Redback es el nombre en código del mayor ataque terrorista en suelo británico. Él es nuestra conexión. Lo encontramos y tenemos Redback. Encuéntrenlo. ¡Al suelo, ahora! Primer ministro, nosotros no hicimos las reglas. Fue Rusia. ¿Trabajas para Rusia, marioneta de Putin? Redlection. Estreno el 9 de mayo. Por Ejeni. ¡Gracias!